Oficio de Lectura Miércoles de la trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Con entrega, Señor, a Ti venimos. Escuchar Tu Palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la Palabra en la luz que a los hombres ilumina. En la fuente, que salta hasta la vida. En el pan, que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza, que se canta en el cielo eternamente. Y en la carne de Cristo, se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a Ti, Padre nuestro, y a Tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica Tu nombre por los siglos. Amén. Salmodia Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Salmo 17 Primera parte Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarde. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales. Torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. El Señor me libró, porque me amaba. Salmo 17, segunda parte Entonces, tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su colera. De su rostro se alzaba una humareda. De su boca, un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo, y bajó, con nubarrones debajo de sus pies. Volaba sobre un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento, envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo lo rodeaban, oscuro aguacero y nubes espesas, al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz, disparando sus saetas, los dispersaba, y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció, y se vieron los cimientos del orbe, cuando tú, Señor, lanzaste el fragor de tu voz, al soplo de tu ira. Desde el cielo alargó la mano y me sostuvo, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaba en el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró, porque me amaba. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor, y no me rebelé contra Dios, porque tuve presentes sus mandamientos, y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, Tú eres fiel. Con el íntegro, Tú eres íntegro. Con el sincero, Tú eres sincero. Con el astuto, Tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido, y humillas los ojos soberbios. Señor, Tú eres mi lámpara. Dios mío, Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en Ti, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Versículo Todos quedaban maravillados. De las palabras que salían de la boca de Dios. Primera lectura Del primer libro de los Macabeos, capítulo 9, versículos 1 al 22. Cuando supo Demetrio que Nicanor y su ejército habían sucumbido en la guerra, envió a la tierra de Judá, en una nueva expedición, a Báquides y al Simo, con el ala derecha de su ejército. Tomaron el camino de Galilea y pusieron cerco a Mesalot, en el territorio de Arbelas. Se apoderaron de ella y mataron mucha gente. El primer mes del año 152, acamparon frente a Jerusalén, de donde partieron con 20.000 hombres y 2.000 jinetes en dirección de Beerset. Judas tenía puesto su campamento en El-Asá, y estaban con él tres mil hombres escogidos. Pero al ver la gran muchedumbre de los enemigos, les entró mucho miedo, y muchos escaparon del campamento. No quedaron más que ochocientos hombres. Judas vio que su ejército estaba desbandado y que la batalla lo apremiaba. Y se le quebrantó el ánimo, pues no había tiempo de volverlos a juntar. Aunque desfallecido, dijo a los que le habían quedado, Levantémonos y subamos contra nuestros enemigos, por si podemos hacerles frente. Trataban de disuadirlo diciéndole, No podemos de momento, sino salvar nuestras vidas, y volver luego con nuestros hermanos, para combatir contra ellos, que ahora somos pocos. Judas les replicó, Eso nunca, obrar así y huir ante ellos. Si nuestra hora ha llegado, muramos con valor por nuestros hermanos, y no manchemos nuestra gloria. Salió la tropa del campamento, y se ordenó para irles al encuentro. La caballería dividida en dos escuadrones, arqueros y honderos en avanzadilla, y los más aguerridos en primera línea. Báquides ocupaba el ala derecha. La falange se acercó por los dos lados, y tocaron las trompetas. Los que estaban con Judas, tocaron también las suyas, y la tierra se estremeció con el estruendo de los ejércitos. Se trabó el combate, y se mantuvo desde el amanecer hasta la caída de la tarde. Vio Judas que Báquides y sus mejores tropas se encontraban en la parte derecha. Se unieron a él, los más esforzados, y derrotaron el ala derecha, y la persiguieron hasta los montes de Azara. Pero el ala izquierda, al ver derrotada al ala derecha, se volvió sobre los pasos de Judas y los suyos por detrás. La lucha se encarnizó, y cayeron muchos de uno y otro bando. Judas también cayó, y los demás huyeron. Jonatán y Simón tomaron a su hermano Judas, y le dieron sepultura en el sepulcro de sus padres en Modín. Todo Israel lo lloró, hizo gran duelo por él, y muchos días estuvieron repitiendo esta lamentación. ¿Cómo ha caído el héroe, el Salvador de Israel? Las demás empresas de Judas, sus guerras y proezas que realizó, las ocasiones en que alcanzó gloria, fueron demasiado numerosas para ser escritas. Responsorio No temáis el ímpetu de los enemigos. Recordad cómo fueron salvados nuestros padres. Clamemos ahora al cielo, y nuestro Dios se compadecerá de nosotros. Recordad las proezas que llevó a cabo contra el faraón y su ejército en el Mar Rojo. Clamemos ahora al cielo, y nuestro Dios se compadecerá de nosotros. Segunda lectura De los sermones de San Agustín Obispo El justo se alegra con el Señor, espera en él, y se felicitan los rectos de corazón. Esto es lo que hemos cantado con la boca y el corazón. Tales son las palabras que dirige a Dios la mente y la lengua del cristiano. El justo se alegra, no con el mundo, sino con el Señor. Amanece, la luz para el justo, dice otro salmo, y la alegría para los rectos de corazón. Te preguntarás el porqué de esta alegría. En un salmo oyes, El justo se alegra con el Señor, y en otro, Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. ¿Qué se nos quiere inculcar? ¿Qué se nos da? ¿Qué nos manda? ¿Qué se nos otorga? ¿Qué nos alegremos con el Señor? ¿Quién puede alegrarse con algo que no ve? ¿O es que acaso vemos al Señor? Esto es aún sólo una promesa. Porque mientras vivimos, estamos desterrados, lejos del Señor, y caminamos sin verlo, guiados por la fe. Guiados por la fe, no por la clara visión. ¿Cuándo llegaremos a la clara visión? Cuando se cumpla lo que dice Juan, Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Entonces, será la alegría plena y perfecta. Entonces, el gozo completo, cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. Con todo también ahora, antes de que esta posesión llegue a nosotros, antes de que nosotros lleguemos a esta posesión, podemos alegrarnos ya con el Señor. Pues no es poca la alegría de la esperanza, que ha de convertirse luego en posesión. Ahora, amamos en esperanza. Por esto dice el Salmo, que el justo se alegra con el Señor. Y añade enseguida, Sin embargo, poseemos ya desde ahora las primicias del Espíritu, que son como un acercamiento a Aquel a quien amamos, como una previa gustación, aunque tenue, de lo que más tarde hemos de comer y beber ávidamente. ¿Cuál es la explicación de que nos alegremos con el Señor si Él está lejos? Pero en realidad no está lejos. Tú eres el que hace que esté lejos. Ámalo y se te acercará. Ámalo y habitará en ti. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. ¿Quieres saber en qué medida está en ti si lo amas? Dios es amor. Me dirás, ¿qué es el amor? El amor es el hecho mismo de amar. Ahora bien, ¿qué es lo que amamos? El bien inefable, el bien benéfico, el bien creador de todo bien. Sea Él tu delicia, ya que de Él has recibido todo lo que te deleita. Al decir esto, excluyo el pecado, ya que el pecado es lo único que no has recibido de Él. Fuera del pecado, todo lo demás que tienes, lo has recibido de Él. Responsorio Antes de que veas lo que ahora no te es posible ver, acepta por la fe lo que aún no ves. Camina guiado por la fe, para que llegues a la clara visión. No gozará en la patria la felicidad producida por la visión plena, quien no haya recibido en el camino la ayuda de la fe. Camina guiado por la fe, para que llegues a la clara visión. Oración final Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.